El robo de autopartes es uno de los delitos que más se cometen y de los que más coraje dan. Los que lo sufren se quedan con la impotencia de no poder hacer nada. Por fortuna, varios de los criminales han sido ya castigados y este es otro caso en el que la hace la paga Carlos Jiménez. Parecían un par de amigos circulando en motocicleta por calles de la colonia Narvarte. La realidad es que estaban buscando automóviles para robarle los espejos. Observe que uno de ellos camina alrededor de este vehículo. Lo mira una y otra vez y en menos de cuatro segundos se acerca al espejo y lo arranca a jalones sin importarle que este hombre en bicicleta lo está viendo. Una vez que lo tiene, regresa a la motocicleta con su cómplice y juntos se van de aquí. Mientras los delincuentes escapaban, un par de policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad recibieron el reporte de lo que ahí sucedía y se apresuraron en su patrulla a llegar a la zona. Esa noche al ir patrullando sobre nuestra zona de responsabilidad, Segur nos indica por radio que unos sujetos a bordo de una motocicleta desprenden los espejos de un vehículo. Nosotros nos apresuramos al lugar de los hechos para el aseguramiento de estas personas. Sin imaginar que los habían observado robando, los delincuentes dieron algunas vueltas por la zona y regresaron a una calle aledaña para robar otro espejo. Ahí van ahora sobre ese otro automóvil. Sin embargo, cuando estaban por hacerlo, los agentes llegaron para evitarlo. Ahí va la patrulla entrando en sentido contrario y los policías yendo tras ellos. Así llegaron los agentes en su unidad y capturaron al primero de los delincuentes. Es el momento justo en que el cómplice de este delincuente es sometido y detenido por los uniformados. Ahí terminó su fuga. Fue justo en este punto donde el uniformado concretó la segunda de las capturas. Ahora se sabe que los espejos que robaban estos delincuentes los vendían en 100 pesos en calles de las colonias de Tores. Usted lo reconoce de novedores. Se trata de Andrés y Leonardo. A pesar de que fingieron ser un par de amigos circulando en su motocicleta como cualquier otra persona para pasar desapercibidos, al final los dos terminaron presos. Y es que el clase la paga. Para Imagen, Carlos Jiménez. Imagen Noticias con Paco Sea. Lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.